Es una retrospectiva de las ediciones de La Más Bella, de lo que nosotros siempre hemos llamado Revista La Más Bella, desde que nació, en el año 1993, nada menos. En aquel año éramos tres personas las que hacíamos el proyecto, que era un fanzine, el típico fanzine de estudiantes de últimos años de universidad. Pasado el tiempo, pocos años, el fanzine empezó a romper límites, a medida que nosotros, también mentalmente, íbamos rompiendo el cascarón de la universidad y experimentando, haciendo cosas, y al final La Más Bella se ha convertido en una revista rara, que es como últimamente la llamamos. Nos gusta llamarla rara un poco porque quizás es la palabra que usamos cuando alguien nos pregunta qué hacemos. Es un fanzine, sí, es una revista experimental, sí, puede ser un libro de artista, está cercano, pero al final, cuando nos definimos, sobre todo ante gente o personas que no están habituadas a ver ese tipo de cosas, la palabra que usamos no es experimental, ni ensamblada, ni efectual, sino rara. Entonces, por eso al final es casi la palabra que más nos gusta, y aunque no es la oficial, digamos, para este tipo de publicaciones, sí es la que más nos define. Una edición basada en colaboraciones, basada en ediciones monográficas, en proyectos monográficos, que no conoce límites a la hora de plantearse, digamos. Solo sabemos que queremos editar algo, y cuando nos ponemos a trabajar sobre ello, el proyecto evoluciona hacia algo eminentemente objetual, incluso muchas veces performático, digamos, sin límites concretos, digamos. Es como nos gusta trabajar. Bueno, para La Panera hemos hecho una edición nueva, porque nosotros, es verdad que es una cosa que siempre que estamos en un lugar, nos gusta que haya una edición nueva, damos muchos talleres, hacemos muchas ediciones en festivales, en lugares donde nos invitan, hacemos ediciones para esos lugares, y aquí hemos hecho algo así, hemos hecho una edición que se llama La Más Bella Anónima, que es un cartel, o sea, físicamente, esa edición es un cartel con un lazo, que el público se puede llevar, que hay una tirada de unos mil ejemplares, algo más, y que forma parte ya de la colección de La Más Bella, de todos los números que hemos hecho, digamos que ese es un número más. Y además, hay otra pequeña revista, pensada para La Minipanera, para la parte infantil de la exposición, que se llama La Més Bonica, y que los propios niños se pueden construir en la exposición, en La Minipanera, y llevarse la puesta, llevarse la colgada como una medalla. Ahí Diego tiene una puesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!